Es vergonzoso que el DAO de la Guardia Civil haya prohibido manejear a los asesinados en Barbate diciendo que nuestro sitio no es manifestarse. Pero más vergonzoso es, amigos, lo que está pasando en la Guardia Civil. Jucil, la Asociación de la Guardia Civil, atención, ha deslizado hoy en un programa de radio de Onda Cero una sospecha sobre los motivos que llevaron directamente a Marlaska y a Pedro Sánchez a cerrar el Ocón. ¿Y a quién beneficiaba que cerraran el Ocón, amigos? ¿A quién beneficiaba que cerraran el Ocón? Pues las asociaciones de Guardia Civil denuncian que iban directamente el Ocón estaba acabando con el narcotráfico, amigos. Estaba acabando con el narcotráfico. 12.000 detenidos. 12.000 detenidos. Lo puedo repetir. Señores jueces, andaluces, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fiscales, etc. 12.000 detenidos por narcotráfico por este grupo especial de la Guardia Civil. 35.000 toneladas de cocaína detenidas. 2.000.000 de toneladas de hachís. Coches, combustible, barcas. Esto era lo que habían hecho los cuerpos especiales de la Guardia Civil. Había parado el narcotráfico en seco. Y de golpe y porrazo en el 2022, dice Marlaska, se acabó. Desmantelamos esta unidad que está acabando con el narcotráfico. Y dejemos que los narcotráficantes de España y de Marruecos pasen de un lado a otro sin tener trabas. Y Jucil desliza. ¿A quién beneficia esto? Amigos, ¿acaso, como dice esta Asociación de Guardias Civiles, puede que haya un acuerdo entre Mohamed VI y Pedro Sánchez que hubiera determinado que este cuerpo de élite que estaba acabando con el narcotráfico desapareciera? Los desmantelaran. Porque, claro, ya sabemos los chantajes de Sánchez. La cesión del Sáhara, la cesión de las aguas territoriales, del espacio aéreo, el Sihuana. Y esto puede ser otra. Porque hay que decir que hay informaciones que presuntamente relacionan al rey de Marruecos con esta actividad delictiva tan despreciable. Y hay que recordar que Marruecos es el país del mundo que más hachís produce. Se lo voy a preguntar, señor Marlaska, ¿a quién beneficia la desmantelación de este grupo? ¿De este grupo de locón? ¿A quién? ¿A los españoles? No. ¿A la Guardia Civil? Tampoco. Y luego la situación de los Guardias Civiles, amigos. Estamos hablando que se tuvieron que enfrentar con una Zodia de 5 metros contra una planeadora de 15. Esto es mandar al matadero. Esto, señor Marlaska, es mandar al matadero a sus hombres. Y fueron tan valientes, amigos. Y este cuerpo, estos cuerpos de acción rápida de la Guardia Civil, son tan valientes que a pesar de que se iban a un enfrentamiento en inferioridad total, fueron a por ellos. porque esa unidad puntera había acabado prácticamente con el narcotráfico. Estaba retrocediendo. 35 toneladas de cocaína, amigos. Dos millones de hachís. Pero recuerden, y recuerden ustedes siempre, cuando un gobierno no combate la delincuencia, no es porque no tenga capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales, amigos, están en el gobierno. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.